¡Cacaroto! ¿Dónde dejaste mi queratina, culiao? ¡No hay que se me parten las puntas, Cacaroto! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso, weá? ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a aplastar, maldito insecto! A ver, a ver, a ver, hermanes, un momentito, compañeros, eh, con todo el dedico y respeto de mí hacia ti, cosa que tú no has tenido, me gustaría verte que cuides más lo que dices, compa, porque tú bien deberías saber que las palabras creen realidad, loco, y lo que tú me acabas de decir es un acto altamente discriminatorio contra mi raza, guacho. No puedo creer que en pleno siglo XXI se iban encasillándonos a toda nuestra gente por igual. Para tu información, yo soy un arácnido, con todas sus letras, loco, no un insecto, loco. Somos cabres, con dos segmentos corporales, ocho patas, sin alas, ni antenas, y no podemos masticar, loco. Es fácil llegar y decirnos insectos, pero, loco, para un poquito, para un poquito, hermanes, y piénsatelo dos veces, ya que te pasáis por los pendejos rusos años de lucha con los cabres, alacranes, ácaros y garrapates, que sistemáticamente nos hemos organizado justamente para que estos actos no vuelvan a reproducirse, hermano. Pero está bien, loco, está bien, ya, todos cometemos errores, y tú, bebetas, hermano, no vayas a ser ni el primero ni el último, pero ojalá tengáis un buen día, compañeros, ojalá, ojalá que piensen más, ojalá vencís más allá que tú aquí, ¿ya? Ojalá vencís más allá, compañeros, ojalá vencís más allá, compañeros, ojalá vencís más allá. Ojalá vencís más allá, compañeros, ojalá vencís más allá.